Siempre lo hemos dicho, aquí en Puerto Rico, lo que los distribuidores de gasolina tienen con el pueblo es un abuso. Cinco compañías nunca bajaron los precios cuando a nivel global bajó el petróleo. De eso hablamos ahora, lo dijo Junior Muñiz News. Cinco empresas de gasolina en Puerto Rico no bajaron los precios durante la baja global. El Departamento de Asuntos del Consumidor ordenó hoy a Sol de Puerto Rico, a Gasolinera Total, a Puma, a Pearles y a Vez Petroleum a acreditar porque ciertos periodos en precios bajos en el mercado de referencia no se reflejaron nunca en el precio que vendieron el combustible a nivel local. Las cinco empresas importadoras de gasolina tienen hasta el mediodía del lunes 18 para cumplir con el requerimiento, el cual surge como resultado de un hallazgo preocupante por demás, pero que ya lo sabíamos, identificado como parte del monitoreo mensual que realiza la División de Estudios Económicos del DACO. Así lo explicó el secretario del DACO, nosotros ya lo sabíamos, Edan Rivera, nosotros ya sabíamos que el precio de la gasolina estaba muy alto. Y ahora con lo de internet, tú ves, el precio de referencia lo ves en las páginas de internet, en los periódicos. Ahora estamos más conectados con el mundo que antes y sabemos lo que pasa afuera. El funcionario detalló que el monitoreo les permite contrastar la información de precios que someten los importadores de gasolina con aquella del mercado de referencia. Si bien al momento no está en vigor una congelación de precios, esto es algo que hacemos todos los meses, precisamente para evaluar si procede o no algún tipo de intervención, dijo el secretario. Rivera precisó que como parte del monitoreo de octubre, identificaron que en septiembre los precios de Puerto Rico subieron en respuesta al comportamiento del mercado de referencia a nivel mundial. No obstante, cuando los precios bajaron, la reducción no se reflejó a nivel local y nosotros lo decíamos en la radio, en la donde quiera, en las redes, en todos lados. ¿Qué pasa que no baja la gasolina si bajó el petróleo? Aquí hay un abuso con el pueblo de Puerto Rico, señores. En lo que va del año es la primera vez que nos encontramos con esta situación y precisamente por ello tomamos acción inmediata para asegurar que algo así no se repita. Yo espero, señor secretario del DACO, que se tome acción contra estos individuos, con estos mogules, grandes distribuidores, porque no estamos hablando de los dueños de gasolinera, estamos hablando de allá a nivel de distribuidor. El requerimiento cursa o cursado en el día de hoy por la División de Asuntos Económicos del DACO está ordenando a las cinco empresas importadoras de gasolina a justificar por qué, pese a que en el mercado de referencia hubo una baja importante en los primeros días de septiembre, el precio de venta aquí en Puerto Rico no se adaptó a dicha realidad y se mantuvo inalterado hasta la siguiente alza. O sea, baja el petróleo, baja el precio a nivel global y aquí en Puerto Rico, estas cinco compañías seguían estrangulándonos, señores, con los precios de la gasolina. Somos consistentes en que los precios a nivel local están sujetos a las fluctuaciones del mercado de referencia, pero no puede ser que de momento se presenta que esas fluctuaciones se reflejan solo en el alza, ignorando las bajas. Siempre lo he dicho, cuando sube, sube tres y cinco centavos, cuando baja, no baja, señores. Nos tienen de mango bajito y nosotros con el ay bendito vamos a tener que hacer algo con nosotros mismos en este país. Estamos hablando de un producto de primera necesidad y nosotros vamos a estar viendo al DACO que haga valer estos requerimientos que está exigiendo ya estas cinco compañías productoras o distribuidoras de gasolina, importadoras de gasolina. Aquí hay un mundo. Este país consume más gasolina que países de doble cantidad de población, de doble cantidad o triple cantidad del territorio. Puerto Rico es una minita para estos bandidos, estos abusadores. El secretario del DACO se expresó confiado en que pronto habrá una intervención. ¿Qué va a hacer ahora el DACO? ¿Qué va a hacer ahora un crédito? ¿Un crédito a quién? Señores, aquí hay que hacer algo. Es que yo lo vengo diciendo. ¿Por qué cuando sube, sube cinco centavos y cuando baja, no baja tan rápido como cuando sube? Yo siempre lo he dicho. Lo dijo Junior Muñiz. Con el auspicio de... Café Bakery en Yauco 787-856-8289. El desvío número uno detrás del Yauco Stadium en Yauco 856-2215. M&M Auto Service en Yauco 787-267-3136. El desvío número dos, carretera 116 en Lajas 787-827-8422. Gemelos Auto Park en Cuatro Calles, Yauco 787-913-0000. ¡Gracias!